Alguien tiene que responderme, pero no voy a venir de Santa Cruz de la Sierra a presentar mi currículo, tal como lo han pedido, y aquí no me van a dar razón. Es otra oficina, lea bien, esto es otra oficina. Sí, pero alguien tiene que darme razón, alguien tiene que explicarme. He venido por tierra, he cumplido todos los requisitos de la convocatoria para el Tribunal, para el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia del Departamento de Santa Cruz. Soy un abogado libre, pero llego aquí y con la sorpresa de que esto lo han suspendido por un amparo constitucional. Entonces, quien debería ser un amparo constitucional soy yo, que están vulnerando mi derecho. Yo quiero saber quién me va a explicar el motivo por el cual no hay ni siquiera una persona aquí en la sala de recesión que te indique, hay candados. Mi interesa saber qué van a hacer con los certificados de rehab, con los certificados de antecedentes penales, certificados de la Magistratura. Todos estos certificados tienen un plazo de vencimiento. ¿Dónde está ese cojonal de plata que el postulante ha invertido? ¿Quiénes deberían presentar un amparo constitucional? Somos nosotros los que no hemos presentado dignamente, aquellos que ya han sido recepcionados. Sí, pues, tengo que retornar. Yo como uno, mil pesos más o menos, mil bolivianos, más el avión, que me ha costado casi 500 bolivianos el vuelo, de Santa Cruz. ¿Para qué se estaba postulando? Para el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el nombre? José Tiare Salazar. ¿Cómo es que no se enteró? Me acabo de enterar en la noticia. Venía en el taxi del aeropuerto y me acabo de enterar.